Hola, la Perashat esta semana, Perashat Emor, nos habla acerca de que Moshe le dice a los las leyes que aplican para ellos en el Mishkan, en el tabernáculo. Les dice claramente que no deben impurificarse por cualquier muerto, excepto por los cercanos a ellos. No deben casarse con una mujer prostituta, profana o divorciada, ya que los Koanim tenían un rango especial y por lo tanto debían de cuidar esos detalles, cosa que cualquier otra persona del pueblo no tenía prohibido. El Cohen Gadol, que era el principal Cohen, tenía también prohibido casarse con una mujer divorciada y el Cohen con algún defecto, es decir, si había una persona que era Cohen, pero tenía algún defecto físico, es decir, que faltaba un dedo, tenía un defecto en la cara, etcétera, no podía acercarse para hacer los sacrificios. Se habla también acerca de la carne de los sacrificios, de cómo se debía cuidar para no impurificarla y quiénes eran aptos para comer de esa carne que se consideraba de alguna manera sagrada. Se habla acerca de que al buey y al cordero o la cabra debían permanecer durante siete días con la madre después de su nacimiento y solamente después del octavo día podían acercarse como sacrificio delante de Dios. El animal vacuno y el animal ovino no se debían de sacrificar el mismo día que sus crías. Es decir, si tuvo una cría, está prohibido a la cría y a los padres matarlos el mismo día. Había que esperar un par de días. Se recuerda cuáles son los días sagrados para el pueblo de Israel y las ofrendas correspondientes que se acercaban durante esos días. Se habla acerca de la fiesta de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, del día de Yom Kippur, del día de Sukkot, etc. Y se habla también acerca de la importancia de no dejar carne de los sacrificios sin comerse hasta el día siguiente. Todo lo que sobraba de la carne de los sacrificios había que quemarla ese mismo día en el altar. Siempre debía permanecer encendida luz dentro del Mishkanah tanto de día como de noche y estaba prohibido apagarlas. Además, también debían de haber en el Mishkanah panes calientes durante todos los días, todo el día. Y debían realizarse el incienso cada día para que haya un olor agradable dentro del Mishkanah. Por último, la perasha nos habla acerca de las condenas sobre las personas que blasfamean o dicen algo negativo en contra del nombre de Dios. Y se habla también acerca de la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, que obviamente no implica que a una persona que sacó un ojo le deben de sacar a él el ojo, sino nuestros sabios ya explican que se le debe de indemnizar y sí debe de haber una consecuencia por cada acción. Y al final nos dice la Torah en esta perasha que las mismas leyes que aplican para las personas del pueblo de Israel son las mismas leyes que aplican también para las personas que vienen de afuera, para los extranjeros deben de dársele los mismos privilegios, pero también las mismas limitaciones y de esa manera termina nuestra perasha. Shabbat shalom.